Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá en Quiz Sports con una noticia que, bueno, se puede llamar noticia a un hecho que resulta escandaloso, sobre todo, bueno, en el tema de las cifras, cuando se habla de unas cifras escandalosas y por eso, pues, nos hemos referido a esta victoria del Junior en territorio vaguereño como algo escandaloso desde el punto de vista de los guarismos que se que se mantienen como una tendencia en los últimos años. Ya les vamos a contar de qué se trata. Les vamos a contar en qué consiste este escándalo, si se puede llamar así, pero primero les quiero hablar del campeonato colombiano, de cómo queda en este momento la tabla de posiciones, obviamente, después de jugar el partido en Ibagué, faltando todavía el resto de la jornada, porque hay detalles muy importantes, significativos en lo que tiene que ver con la campaña del Junior, que en este momento ocupa la sexta ubicación, tiene 11 puntos y ha dejado en el camino momentáneamente al Deportes Tolima, que en este instante es octavo con 10 unidades. Un punto, sí, solamente un punto, pero igual la diferencia es importante ir acumulando, sobre todo en el tema de, bueno, también el gol promedio que no es muy ventajoso para Junior, porque tiene siete goles marcados, cinco en contra para un total de dos o más dos, pero bueno, el resto de la competencia también está marcada por unas cifras similares, de hecho, el Fortaleza, que es en este instante el día del campeonato, en el momento en que producimos este contenido, tiene la diferencia de cuatro o de más cuatro, con trece puntos, es decir, en este instante Junior está a solo dos, por decirlo así, dos puntos de diferencia por debajo de los equipos que están liderando el campeonato con doce más una, diría Omar Dales, bueno, digámoslo, con trece unidades, Fortaleza, Atlético Nacional y once caldas, que tienen cada uno los mismos puntos, pero se establece la diferencia por el tema de compromisos disputados, o en otros casos, el tema de la diferencia de goles, hay que decir que Nacional tiene un partido más que el resto de equipos de este trío, que está en la punta del torneo, Santa Fe, ocupa la cuarta posición, con doce puntos, al igual que la equidad, también con dos unidades, y Junior aparece en el puesto número seis, con once puntos, secundado o seguido, mejor dicho, por el América, que tiene diez, y el Tolima con diez, hasta ahí los clasificadores, caos, pero qué bueno que se asoma alianza, ahí en la zona de clasificación, con ocho puntos, y su victoria importante de este fin de semana. Así pues, mis amigos, que en este aspecto, y hablando, pues, especialmente de la tabla de posiciones, porque, eh, alguien me remitía a lo que es, a lo que fue el comportamiento del Junior en este compromiso frente al Deportes Tolima, y la verdad es que las cifras no favorecen mucho, especialmente en el tema de la gestión ofensiva, porque el equipo pijao tuvo catorce remates, cinco de ellos a puerta, y no convirtió ni un solo gol, mientras que el cuadro rojiblanco tuvo cinco tiros a portería de Chaverra, eh, pero uno solo fue remate directo, no solo fue remate a puerta, los otros fueron incursiones, aproximaciones, entre ellas se cuenta la de enamorado, y otras acciones que no tuvieron mayor riesgo, pero, hay que decirlo que el cuadro tolimense tuvo una prevalencia en lo que fue la búsqueda del gol en el pórtico contrario, eh, el cincuenta y cinco por ciento de la posesión, obviamente el cuarenta y cinco para Junior, eh, cuatrocientos cincuenta y un pases del equipo ibaguereño, cuatrocientos del rojiblanco, en fin, en ese aspecto se marca una superioridad del cuadro de Portes Tolima, pero la superioridad que genera escándalo es aquella que habla de lo que ha sido ya prácticamente tradición, y si bien Tolima cuando viene a Barranquilla también hace pasar sofocos o le saca el resultado al Junior, pues lo cierto es que remitiéndonos a este, a este posteo en la cuenta de X de Álvaro Incapié, Incapié Datos, es un periodista economista de Marizales que se encarga de este tipo de manejos, y muestra en este trino, como le decíamos antes, el escandaloso dominio del Junior en Ibagué visitando el Deporte Tolima desde el año dos mil diez, de veintiséis enfrentamientos en el Manuel Murillo Toro, en los últimos catorce años, el club juniorista logró veintiún resultados favorables, con diez partidos ganados, más once partidos empatados, veintiuno de veintiséis desde dos mil diez en Ibagué, es una cifra prácticamente escandalosa, y acompañada pues con la referencia de la fotografía del tanto de Didier Moreno, que no sabemos por qué no lo celebró con la efusividad o la explosión de júbilo, que habitualmente acompaña un gol de esas características, un gol de media distancia, que resuelve partidos, bueno, en ese momento resolvía partidos y al final así fue, pero nos llamó la atención que Didier no celebró el gol. Ahí pegadito al tema de Álvaro Incapié y su información valiosa para el presente del cuadro barranquillero, que se une al tema de la campaña, que en este momento es una buena campaña de la Liga, hay una referencia en una cuenta que se llama Tiburón al Escudo del Junior, dice, Junior visitando Alto Lima, toda la historia, en toda la historia, Liga, Copa Sudamericana, Liga, Copa Sudamericana y Superliga, veintisiete victorias, treinta y cinco empates y treinta y cuatro derrotas. Es al tercer equipo que más veces le ganó por fuera de Barranquilla, tras Unión y Bucaramanga. En este caso, pues sí aplica aquello de que lo tiene de hijo el Junior al Deportes Tolima, por eso esta victoria, este uno por cero, obtenido este sábado 24 de agosto, indudablemente pues que tiene también una importancia en lo que habla de las tendencias. Buenísima plaza y vagué para Junior, excelente plaza. También hay que decirlo, las últimas veces que ha venido Barranquilla, el cuadro pijao, bueno, a excepción de las semifinales del año pasado, el equipo tolimense ha sacado alguna ventaja, ganando partidos y puntos que han sido sustanciales, y sobre todo que este tipo de resultados, cuando se establece esas rivalidades, marca diferencia en el entorno. Por eso, David del Roquero González presentó la querella que ustedes pueden ver en uno de nuestros contenidos presentados, precisamente con respecto al post-encuentro entre el cuadro y vaguereño y el equipo de Barranquilla. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el camino a seguir de parte del cuerpo técnico? Bueno, confrontar con el Deportivo Pasto en la altura, hay que ver que también se comporta, ¿no? Porque el técnico Reyes ha dicho algo de la personalidad, del carácter del equipo. Hay que ver qué tanto sostienen esta diferencia marcada en condición de visita frente al Deportivo Pasto Lima, porque ahora tendrán que refrendarlo. Y es casi como una salvaguarda que se da a raíz de todo lo que ha pasado después de la eliminación de Copa Libertadores, en un ambiente en el cual la expectativa generalizada fue esta semana de si Reyes se iba o no. De hecho, como todos sabemos, escuchamos y también reseñamos en el tema del post-partido, Reyes tiene también una persecución de un periodista como el señor Vélez a nivel nacional, que constantemente lo ataca, en algunos casos con razón, porque también hay que decir que ha habido manejos que no han estado a la altura y sobre todo respuestas del equipo en el tema del juego defensivo, especialmente la pelota, el balón aéreo. Esa es una asignatura pendiente que le duele mucho al junior y que deben bregar los jugadores y especialmente el trabajo del cuerpo técnico, porque no solamente Reyes es el que entrena, sino del resto de sus compañeros, de sus colegas, insistir con el tema del juego aéreo para marcar diferencia, porque de lo contrario, Bjorn siempre será un equipo famélico en el sector posterior que estará vulnerable, expuesto a que le marquen de un tiro de esquina, de una pelota de costado, si no se referencia bien las marcas que tienen que aplicarse, el cuidado que tiene que haber en las marcas en este tipo de desempeños. Así, mis amigos, escandalosa la cifra, ¿no les parece? Y positiva. Ojo que el Tolima, y especialmente este Tolima de David González, es un equipo muy juicioso, muy serio, aplicado, que el semestre pasado, de acuerdo con la proyección que tenía, debió ser finalista, pero se atravesó en el camino el tiburón y les dañó el caminado. No el semestre pasado, el antepasado, ya estamos hablando del año 20-23, segundo semestre. En ese entonces, pues, Junior marcó diferencia porque le metió el punto honor que mostró la noche de este sábado en Ibagué para sacar una victoria sufrida en el primer tiempo, antes de marcar, pero después de convertir, realmente tuvo el control defensivo del partido y también opciones para aumentar el tanteador. Amigos, ustedes pueden mostrar su apoyo a Quit Sports ahí en la caja de comentarios. Ahí está el Supergracias o el Superchat, en el que usted puede también apoyarnos. Si avión lo tiene, ahí esperamos. Si usted avión lo tiene, repito, porque tampoco pasamos el sombrero, sino que simplemente esta es una dinámica que permite la plataforma para aquellas personas que dicen, oye, este canal trabaja serio, tenemos unos gastos, obviamente, y ese tipo de aportes se admiten hasta en los canales de televisión abierta. He visto noticieros diciendo, señores, apóyennos. Recuerdo un noticiero que estuvo a punto de desaparecer porque hubo un asedio de la parte ideológica y le cerraron el camino, bueno, ellos pasaron el sombrero. En este caso no lo estamos haciendo, simplemente lo dejamos a considerar. Si a bien lo tienen, apoyar el proyecto comunicativo que es Quit Sports. Y si no, pues también nos esperamos acá en la familia. Vamos rumbo a los primeros 80.000 integrantes de Quit Sports. Y sobre todo, si les ha parecido interesante, provechoso, informativo, este contenido usted lo puede compartir en su grupo de WhatsApp y especialmente darle un me gusta al final, que es justamente en este momento. Les mando un abrazo para todos. Nos reencontramos pronto. Chao.